Roberto, tengo que confesarte que antes de comenzar este episodio yo me siento medio nervioso, o sea, no medio nervioso, nerviosito. Yo estaba pensando que me siento como debe haberse sentido Kendri Paez jugando por primera vez en primera categoría en la cancha del Barcelona. ¿Quién es Kendri Paez? Es que aquí mi compañero es una tapa en fútbol, no entiende nada. Es un analfabeto funcional en fútbol, así que perdonaránle. Roberto, Kendri Paez es la nueva sensación del fútbol ecuatoriano, pero es visto como un producto de un equipo hiper serrano como el Independiente del Valle. Ah, ya sé por qué dices, ah, ya te entiendo, por qué dices que te sientes un poco nervioso como Kendri Paez en el Monumental de Barcelona. Porque, claro, vamos a hablar, ese es nuestro tema de hoy, vamos a hablar de perspectivas electorales para el año 25. Y la verdad es que las perspectivas electorales para el año 25 pasan por y se resuelven en San Borondón. Y creo que por aquí hay algunos vecinos de ese territorio. Sí, por eso decía yo que me siento como jugando como visitante, porque de lo que vamos a hablar ustedes deben saber mucho más, porque vienen del epicentro donde se producen todos los temas de los que vamos a hablar. A ver. Deberían pasar ustedes. Sí, deberían pasar ustedes y grabar este, pero bueno, como ya el pacto es que nosotros somos los que hablamos, hablemos. A ver, veamos, Roberto, te voy a ir enumerando algunas personas que tienen que ver con el tema que vamos a hablar. Nebot. San Borondón. Henrik Ronfle. San Borondón. Jorge Acayturri. San Borondón. Dayana Pazleguín. San Borondón. Oto. Pazley. Pazley. Oto. San Borondón. Lazo. San Borondón. Francesco Tabaki. San Borondón. Eh, Tópic, papá. San Borondón. Tópic, hijo. San Borondón. Henrik Ucalón. San Borondón. Advenerizo, recién llegado de Ceibos, pero San Borondón. Pocho Harp. San Borondón. El nuevo Miley ecuatoriano, ¿no? Michel Sensi Contugui. Miquel de, Miquel de Sensi Contugui, San Borondón. Daniel Novoa. San Borondón. No sé. No sé. Creo que no, ¿no es cierto? No, sí. Pero bueno, hay elecciones que confirman la regla. Pero él hace las reuniones en la casa de Miquel. Sí. Sí. Enrique San Borondón. Sí, San Borondón. Bueno, estos son los personajes que están sonando en esta temporada preelectoral. ¿Por qué son tan importantes y por qué hacemos esta mención? Básicamente porque son las figuras que pueden definir las elecciones, siempre por fuera de las dos grandes tendencias que ya están ahí y que son las que por el momento, ojo, por el momento, son las más opcionadas para pasar a la segunda vuelta y que son otra vez y nuevamente dos tendencias autoritarias. Cuando digo nuevamente, me refiero a las elecciones pasadas. Sí, una vez más, este país parece abocado si es que a Novoa no le va tan mal como algunos le auguran que está cayendo irremisiblemente y que va a seguir cayendo hasta el precipicio final. No, yo no creo tanto que sea así, pero parece que estamos abocados una vez más a elegir entre dos proyectos políticos autoritarios. Por un lado, el viejo correísmo de toda la vida, que todavía no tiene un candidato definido, pero básicamente no importa porque el candidato es Correa con su evangelio. Y el nuevo y ya a estas alturas podríamos decir que innegable autoritarismo de el joven Daniel Novoa, la criatura que nos gobierna. Porque hablemos en serio, ya hemos visto de lo que es capaz de hacer la criatura que nos gobierna, hemos visto que no tiene límites en su, digamos, confusión con sus conflictos de interés, ¿no es cierto? Hemos visto que es capaz de usar el poder incluso para cuestiones personales y familiares. Por ejemplo, ver Bigracia, el caso de Olón, donde quería favorecer un proyecto familiar. Hemos visto que en realidad mucha vocación democrática que se diga no tiene. Y como además es un admirador de Bukele, que es otro ejemplar poco democrático de la región, creemos que esas dos alternativas, ambas autoritarias, son las más opcionadas, ¿no? Sí, se trata, nosotros pensamos que se tratan de dos opciones indiscutiblemente, repito, por el momento, más fuertes. Ahorita, ahorita son las más fuertes. Ahorita, ¿no? El de Novoa, que es un autoritarismo oligárquico, de capitalismo de amigos, y profundamente marcado por los conflictos de interés entre lo público y lo privado. Sí, y el de Correa, que es el autorismo que ya conocemos, kleptocrático, básicamente, ¿no? Que busca eternizarse en el poder para instalar una mafia que cobre comisiones, básicamente, ¿no? Y que además tiene este modelo de comandantes, ¿no? Es un autoritarismo de comandantes con toda esta parafernalia mitológica de la vieja izquierda, ¿no? De los guerrilleros heroicos y de venceremos, y patria altiva y soberana, y esas vainas de la vieja izquierda, ¿no? Ustedes habrán escuchado, hay dos mitos sobre el correísmo que a mí me parece que es oportuno desmentir. Ustedes habrán escuchado que mucha gente dice que Correa no es de izquierda. Eso es ya algo bastante difundido. Correa no es de izquierda. ¿Quién ha difundido esa versión? Gente de izquierda que se siente avergonzada de Correa. Gente de izquierda que llegó al poder con Correa al principio de su primer gobierno, allá por el año 2007, 2008, y que después se sintió traicionada porque no participaba en los negocios, o qué sé yo por qué, y se salió, y que ahora dicen que Correa no es de izquierda. Pero esa es una manera de salvar la imagen de la izquierda. La verdad es que Correa es la izquierda. O sea, ¿cómo no va a ser la izquierda un representante del, cómo se llama, de Puebla, el grupo de Puebla? El grupo de Puebla, sí. Un amigo de Chávez, un defensor de la Revolución Cubana. Y que cree que el Estado es el centro, el comienzo y el fin del todo, ¿no? Exactamente. Correa es la izquierda. Que la izquierda no sea lo bonita que estas personas quisieran, eso es otro billete. Y el otro mito que hay sobre el Correísmo, es que el Correísmo tiene un techo y que no hay que tomárselo muy en serio. O sea, que no va a ganar. Siempre se dice, el Correísmo tiene los suficientes apoyos como para pasar a la segunda vuelta, pero nunca los suficientes como para ganarla. Y luego uno revisa los resultados de las elecciones pasadas, las últimas, las que ganó Daniel Novoa, y resulta que el Correísmo sacó el 48%. Yo no sé cuál era la tendencia en ese momento, si Novoa estaba subiendo o si era Luisa la que estaba subiendo. Pero digamos que haya sido Novoa el que estaba subiendo. Bueno, si Luisa González sacó el 48% y Novoa estaba subiendo y le pasó, quizás bastaba con que las elecciones hubieran sido cuatro días antes y Luisa ganaba. O al revés, si era Luisa la que iba subiendo, quizás bastaba con que hubieran sido dos días después y Luisa ganaba. Lo que quiero decir es que hablar del techo del Correísmo es en realidad una trampa, porque si el techo es 48%, entonces no es relevante en cuanto a techo. O sea, un error del oponente dos días más o dos días menos de campaña. Cualquier cosita podría hacer que el Correísmo gane y yo creo que el Correísmo puede ganar en cualquier momento. No es verdad que el Correísmo tiene un techo. No tiene un techo, el 48% no es un techo. Bueno, aquí en este punto, en este punto de nuestro episodio en vivo y en directo, entran nuestros vecinos de San Borondón, porque nosotros, los pobres serranos, Roberto, quiteños, no tenemos vela en este entierro. Si acaso de vez en cuando tumbamos a un presidente, pero eso ya no pasa, ¿no? Hace tiempos que no pasa. O sea, San Borondón nos manda a alguien para tumbar, pero ya hace rato que no pasa. ¿Y de San Borondón nos hemos tumbado a nadie? No, nadie. Nadie. ¿Por qué es que estos sanborondeños son relevantes? ¿Sanborondeños o sanborondenses? No sé. ¿Ustedes saben? Sanborondeños, yo sí chequeé en Wikimedia. En el sur del país hay otro tipo de gentilicio que es el que termina en Ejo, ¿no? Como cañarejo. Quizás es sanborondejo. Yo chequeé, antes de venir, chequeé en el taxi en Wikipedia y es sanborondeño. Bueno, lo que sea, lo que sea, sanborondeño o sanborondenses o sanborondeje, o lo que sea, ¿no es cierto? Estos personajes a los que mencionamos son los dueños de los votos que van a inclinar o pueden inclinar la balanza y que aparentemente podrían ser la tercera vía, o sea, ni el de acá ni el de acá, ¿no es cierto? De los dos que hemos hablado. Yo sí me planteo la pregunta de qué serán, qué son la tercera vía. Posiblemente de estos grupos, no todos, ahí deberían hacer, entre esos personajes que mencionamos, deberían hacer una alianza electoral que vaya del centro hasta el centro izquierda, que pueda salvarnos de los autoritarismos, porque la democracia, Roberto, siempre ha dependido del centro. Piensen en Adolfo Suárez en España, por ejemplo. El centro liberal es el que nos garantiza el respeto de las libertades civiles e individuales. Sí, el problema del centro, Martín, es que se multiplica como las amebas por bipartición. Vamos a ver, Henry Cucalón, con todo lo buen candidato que todo el mundo reconoce que es, se ha quedado solo. ¿Qué ha hecho Lazo? Fue el mejor ministro de gobierno después de una serie de lamentables ministros de gobierno que tuvo Lazo y ahora el mismo Lazo le ha dado las espaldas. Parece ser que Lazo quedó traumado allá por el año 2013, cuando tuvo una alianza con Suma y ese aliado le dio calabazas. Parece que Guillermo Lazo quedó traumado desde entonces y no quiere más alianzas en su vida. Entonces, ahora Lazo se dice que va a salir con su propio candidato, que es, no sé si Francisco, Francesco o Tabaki. Confirmado, ¿eh? Muy, muy conocido en San Borondón. ¿Y en su casa? No sé si esto. Porque el olfato político de Lazo es envidiable para un fumador con COVID. Otto, parece que Otto no se lanzanó por ahora. Otto más. Parece que Otto tiene problemas familiares, que antes no se lanzó porque su mamá le había dicho que si me lanzas me muero y ahora parece que está dedicado a los negocios inmobiliarios en los que le puso su suegro para que no se lance. Eso es lo que nos han dicho. ¿Quién más? Andrea González. Andrea González. No es de San Borondón. Que no es de San Borondón, o sea que no tiene el menor chance. No, esa pierde. Andrea González se ha metido con un presidente que sí tumbamos, con Lucio Gutiérrez, como lo tumbamos, en Quito lo tumbamos. Cómo extrañamos eso, ¿no? Sí, es un partido que está un poco desprestigiado en Quito y en Guayaquil. Ni siquiera está desprestigiado. ¿Quién más? Esos son los pedazos del centro, Martín. ¿Qué se puede hacer con esos pedazos? Yo creo que apenas un bloque de asambleístas independientes que ya al final del gobierno siguiente terminarán dando camisetazos y pasándose al gobierno de turno. Ustedes perdonarán, pero me quedé sin guión. El problema ahora es que muchos de estos personajes están tocando las mismas puertas en busca de dos cosas, plata y partido. Y parece ser que la una no sirve sin la otra. Vean, por ejemplo, ustedes a Topic, que acaba de recuperar incluso la plata, pero sigue sin tener partido. Y eso es un problema. Hay otra gente que tiene partido, pero no tiene plata y eso también es un problema. En todo caso, Topic parece ser que, digamos, hay un misterio con Topic. Él había dicho en ese comunicado público que hizo que había entendido que esto de la política era una carrera larga y que había que empezar por abajo. Entonces, él estaba pensando en un cargo en algún gobierno local. Ese gobierno local debería ser alcalde de San Borondón. Pero parece que la caída en picada, dicen en picada, muchos dicen en picada. Yo no creo que en picada. De la popularidad de Novoa está haciendo que Topic recapacite al respecto de esto, ¿no es cierto? Sí, aparentemente, de lo que sabemos a Topic… Demórate hasta el contrario. Ya, dale, busca, busca. Aparentemente, de lo que sabemos de la reportería que hicimos, porque ya les contamos que para hacer esto hacemos una reportería que dura larguito. A Topic no se le han ido del todo las ganas de ser candidato a la presidencia. Y se sabe que está pensando en abrirle el apetito avanza para tener la etiqueta, para tener el partido, porque aquí sin partido nadie es nada, ¿no? Aquí hemos llegado a un estado de la democracia donde los dueños de los partidos son los que deciden a quién aceptar o no aceptar. Y quién sabe qué condiciones pondrán. Sabemos que ha estado hablando con Javier Orti de Avanza para ver cómo va la cosa. O sea, que no se ha olvidado de la posibilidad de ser presidente. Y de lo que se ve y de lo que sabemos, si ha cambiado algo de idea es porque ve que a Novoa ya no le está yendo tan bien. Y que sí, que capaz, capaz ahí hay una posibilidad para él. Sí, bueno, por otro lado están los socialcristianos, ¿no? Y los socialcristianos, a quienes tanta gente da siempre por muertos, desde especialmente en la legislatura que fue clausurada por Guillermo Lazo, la legislatura anterior, habíamos visto cómo el bloque socialcristiano se desmigajó y quedó reducido hasta casi desaparecer. De hecho, el número de asambleístas que tenían al final no daba para un bloque. Se le seguía llamando bloque por piedad, pero en realidad el socialcristianismo dejó de ser un bloque. Pero pasa que con los socialcristianos siempre hay que esperar alguna sorpresa, ¿no? En este momento sabemos que los socialcristianos están apostando a Henry Kronfle o a Caiturri, Jorge Caiturri, ambos con buenas billeteras. El problema es eso que decías, ¿no? Se necesitan buenas billeteras para afrontar una elección. Cualquiera de ellos iría con Diana Pazley. Y ellos están ahí porque, sí, porque tienen buenas billeteras. El uno, una billetera de origen familiar, el otro una billetera de origen hospitalario. hospitalario, creo que este micrófono no está bien, no porque su hospitalidad, sino por sus hospitales, me parece, ¿no? Y eso, decía que el socialcristianismo siempre se le da por muerto, pero hay dos cosas que son una fortaleza del socialcristianismo y por las cuales siempre hay que esperar una sorpresa de ellos. La una es que son incansables trabajadores en la calle. En eso se parecen al correísmo. El socialcristianismo es un partido orgánico de los viejos que tienen estructura y que trabajan, trabajan, trabajan y no paran de trabajar en la calle con organizaciones de base, organizaciones sociales. Acaiturri viene de eso. Acaiturri es un hombre que tiene muchos contactos con organizaciones sociales y esa es una fortaleza. Y la otra fortaleza del socialcristianismo es que, como independiente del Valle, para que veas que sí conozco el fútbol, tienen una cantera. O sea, trabajan con juventudes, forman gente, hacen formación ideológica. Hay juventudes socialcristianas que son orgánicas y que son dedicadas. Uno va a la asamblea y cuando va a las oficinas de los asambleístas socialcristianos, ve un ejército de huambritos y esos huambritos a la vuelta de la esquina están de concejales y después, como aspiraba Tópic, empiezan desde abajo. Y yo creo que esa es una fortaleza importante del socialcristianismo. El socialcristianismo tiene un voto duro del 8 al 10 por ciento. Con una buena campaña puede aspirar a sacar del 13 al 15 por ciento. Será en condiciones normales lo que significa un bloque de 20 asambleístas. Es una fuerza a la que siempre hay que tomar en cuenta porque no pondrán presidente en estas elecciones, quizás tampoco en la próxima, pero cuando el presidente que sea vuelva a sus ojos a la asamblea buscando con quién pactar, va a tener que pasar por los socialcristianos porque van a tener un bloque de 20. Entonces, el socialcristianismo es una fuerza que, aunque muchos quieran ver muerta, no está muerto ni remotamente. Bueno, ya hablamos un poquito de lo de Henry Cucalón, ¿no es cierto? Habíamos visto que él tiene las mejores credenciales posibles como para liderar una tendencia, pero se está quedando solo porque aparentemente nadie le quiere poner el kushki, ¿no es cierto?, la billetera. También está el caso, no habría que dejar de lado de mencionar, está el caso del Pocho Harp, que es una especie de outsider, es un outsider a su manera, ¿no es cierto?, porque está vinculado al fútbol, a los medios, etc. Aunque siempre ha sido un político, incluso fue diputado, es un outsider. Es un outsider, finalmente es una especie, es un outsider muy de su estilo, es como, no es un recién aterrizado en la política, etc., ya vimos todo eso, ¿no? De lo que sabemos, él se está vendiendo como el Milley ecuatoriano, eso es lo que él está proyectando ante los dueños de los partidos, estos partidos de alquiler que hay ahora, ¿no? Entonces, es como aplicar algún trabajo. O sea, ser dueño de un partido ahora aquí es como, qué sé yo, como ser dueño del parqueadero del Hotel Wynham en Quito, para entonces si uno quiere tener el carro en algún lugar en el aeropuerto, o sea, más o menos así son estos partidos de alquiler. Reciben a cualquier carro. Reciben a cualquier carro, con tal de que pongan su, que paguen el FII, está bien. Sí. Bueno, de los partidos de alquiler, yo creo que deberíamos hablar más detenidamente después, porque son los que pervierten la política nacional. Pero por el momento, digamos que, a ver, este escenario que hemos descrito, esta fragmentación que hemos descrito, este centro inexistente de tan fragmentado que está, nos lleva al escenario que planteábamos al principio. Dos proyectos autoritarios fuertes, por el momento, los que aparecen por encima de los demás, que son el de Correa y el de Novoa. Volviendo a los datos de Novoa, parece que Novoa tiene un rechazo del 34%, una última encuesta que vi, no sé qué, era de Gallup, me parece, ¿no? Sí, de Gallup, de Gallup. Un 44% de aceptación, lo cual no es, no es bajo, aunque muchos consideran que es bajo para un presidente que empezó con 70 y siete meses de gobierno. En todo caso, lo que se ve de Novoa es que es un candidato, porque él ha sido candidato desde el primer día, él nunca dejó de ser candidato, de hecho, cuando fue como presidente electo, fue a Washington a reunirse con los multilaterales, se presentó como candidato. O sea, antes de ser presidente ya era candidato. Antes de ser presidente ya era candidato y su performance ante los multilaterales disparó el riesgo país, creo que lo hizo subir en 700 puntos, porque se presentó ya como candidato antes de asumir la presidencia. Y él es un candidato que avanza hacia las elecciones como una tromba. En esto hay que decir que el señor presidente no tiene escrúpulos. Por ejemplo, toda la estrategia para acabar con Construye ha sido bastante inescrupulosa. La estrategia para librarse de su vicepresidenta y que tropezó el viernes en este zainete que hubo en la asamblea donde el señor Henry Kronf le recibió una carta que no podía leer porque era reservada, bueno, esa payasada. Digamos que ha tenido reveses, por ejemplo, lo de la asamblea, por ejemplo, lo de Construye, que finalmente el tribunal de lo contencioso electoral falló a favor de Construye. Ha tenido reveses, pero él sigue avanzando como una tromba. Es como que no le afectan esas cosas también. Como tiene esta política de comunicación que está hecha de golpes de efecto y que parece que es bastante efectiva. Todos, incluso los reveses, lo único que demuestran es su determinación de llegar a la segunda vuelta y ganar. Yo creo que nuestro próximo presidente será Verónica Abad. Pero a pesar de eso, él sigue determinado y ese revese no le va a disuadir de hacer lo que tenga que hacer. Sí, es el presidente Teflón. Nada le afecta. ¿Qué crees que le puede afectar? ¿Qué crees que le puede quitar los suficientes votos como para que no llegue a la segunda vuelta? Porque digamos que si ahora tiene 44% de aceptación, está en la segunda vuelta y probablemente, si las elecciones fueran hoy, gane. Bueno, hay varias cosas, Roberto. Una me parece que puede ser que el deterioro de la economía, la economía no se mueve, que eso se prolongue, eso puede ser grave. Y también está el tema de los combustibles. Ya mismo, ya mismo, si es que no se echa para atrás, a veces yo tengo mis dudas de que se eche para atrás, se van a focalizar los combustibles. Eso va a afectarlo, sin duda alguna. Y de aquí hasta las elecciones, ese tema se le puede poner peor. Isa, el dirigente de la Conalle, ya ha anunciado movilizaciones, etc. Él querrá capitalizar lo de los subsidios para él y puede ser que le afecte mucho a Novoa. Pero a mí sí me llama la atención, Roberto, Novoa tiene esta capacidad de que no le afectan mucho las cosas. Acuérdate del lazo. Acuérdate del lazo. Todo lo que le pesaba al entonces presidente, a Novoa parece no afectarle. Mira, ser millonario, a lazo le bajaba puntos. La gente decía, es el millonario, que ni sé qué. Y a Novoa le conviene en una persona atractiva. O sea, chévere el millonario. Los apagones, no nos olvidemos de los apagones. Acabaron con la imagen del lazo, que ya estaba en el piso. Y llegan los apagones y chao, lazo. Ahora, ¿qué pasa con Novoa? Ha tenido peores apagones. Peores apagones y no pasa nada, no le hace milla. O sea, a lazo le inventaban conflictos de interés. Le decían que estaba beneficiando a su banco, que ni sé qué. Pero le creaban porque nunca se probó nada. Y con eso estaba jodido. Ahora Novoa tiene conflictos de interés. Reales. Y grandotes. Y nada, pues. Sí, y a la gente le importa un rábano. Yo creo que es porque, bueno, primero, el lazo tenía el carisma de una berenjena. Y segundo, Bukele tiene, Bukele. Novoa tiene, esta vez es un lapsus interesante. Novoa tiene este perfil de líder joven autoritario determinado como Bukele. Y Bukele está en el horizonte de las aspiraciones de la región. Toda América Latina quiere tener su Bukele porque América Latina no está muy interesada en mantener su democracia. Prefiere un líder autoritario que resuelva cosas que aparentemente la democracia no ha podido resolver porque no ha, básicamente porque han sido democracias imperfectas. Entonces, ¿qué es lo que quiere ver la gente? La gente quiere ver delincuentes en calzoncillo tirados boca abajo en un patio de cemento con una bota militar en el cogote. Y eso da puntos. ¿Qué es lo que quiere ver la gente? La gente quiere un presidente que diga Vamos a entrar en la Embajada de México, carajo, y vamos a sacar ese muérgano. Aunque sea violando todo procedimiento, aunque sea de la manera más arbitraria, eso le da puntos. Entonces, Lazo no era ese, evidentemente. Entonces, la gente, aunque Novoa tenga peores rabos de paja que Lazo, pero mucho peores, la gente no los toma en cuenta. Sí, ahora echemos un vistazo al correísmo, así brevecito. En el correísmo hay un fenómeno, no importa quién sea el candidato, más o menos da lo mismo. O sea, ya vimos, le pusieron a un auténtico Lelo de candidato y casi gana. Después le ponen a la amiga de Correa y casi gana. O sea, no importa el candidato realmente, ¿no? Pero ahora yo no sé si ustedes se han fijado. Están como poniendo a prueba ciertos nombres. Y si uno se mete en redes, si uno se mete en TikTok. A Roberto no le gusta el TikTok. No, no tengo TikTok. Pero si ustedes se meten en TikTok, verán que hay algunos nombres que empiezan a lanzar cada semana, ¿no? Hace unas par de semanas era Gustavo Yalc. Pero ese es un globo de ensayo, o sea... Totalmente. Son globos de ensayo que lanzan en redes. Lanzar a Yalc solo puede tener el objetivo de que la gente se irrite. Sí, bueno, le pusieron a Yalc y lo acabaron. La gente estaba furiosa. Lo ponen para eso, ¿no? Para que después pongan a alguien menos corrosivo. Sí. Ahora les ha dado por ponerle a Abraham Verduga. Yo no sé si han escuchado de Abraham Verduga. Abraham Verduga es un correísta que vive en Salamanca. Es un tipo muy formado, hiperradical, un comunista, pero al cuadrado. Pero habla muy bien, tiene su carisma. Hace unos videítos muy bien hechos para TikTok. Dirige una cosa que se llama La Colmena. Tiene buen manejo, como decía, ¿no? Tiene muy buen manejo de medios y redes. Sin embargo, es muy desconocido. Él vive en Salamanca hace mucho tiempo. Y es súper radical. La Colmena es el medio de comunicación de la inteligencia correísta, ¿no? Que no es mucho decir. Abraham Verduga básicamente es un comunista de manual. Es un tipo que en su perfil de Twitter se define como militante popular. Y su foto de perfil es una pared donde hay un graffiti que dice tú serás mi chile y yo seré tu allende. O sea, es de una cursilería como para llorar a gritos. De manual. Tú serás mi chile y yo seré tu allende. Le está diciendo que esto es hasta que la muerte nos separe. O sea, ya mismo. O sea, que se va a pegar un tiro. Es un comunista cursi de manual. Y lo último de su propuesta, o sea, Tan está siendo considerado como un nombre al que el correísmo le está exponiendo y con el que quiere, no sé. Están dando a entender que hay un perfil de candidato en él. Tanto es así que ya lo entrevistó Javier Lazo. Y Javier Lazo le sacó unas declaraciones que son una perla. Son un collar de perlas. Una de ellas es que hay que superar esta cosa de la izquierda identitaria, que parece interesante, ¿no? Porque la izquierda identitaria, esto de dividir a la sociedad en grupúsculos, en minorías cuyos derechos están fundados en su identidad, ¿no? Las mujeres tienen derechos como mujeres. Los niños, niñas y adolescentes es otro grupo. Sí, los grupos, las diversidades sexuales tienen sus derechos como diversidades sexuales, las minorías raciales, todo eso. Los derechos de las personas en realidad deberían provenir de nuestra condición de ciudadanos. Acerca a tu micrófono. Los derechos de las personas deberían provenir de nuestra condición de ciudadanos, no de nuestra pertenencia a una u otra minoría. Eso es la democracia y esa es la igualdad ante la ley. En cambio, la izquierda identitaria lo que ha procurado es precisamente la desigualdad ante la ley. Sale Abraham Berluga y dice que hay que superar lo de la izquierda identitaria. Oh, interesante, escuchemos cuál es la propuesta. Él quiere ir adelante de la izquierda identitaria. Bueno, para él superar a la izquierda identitaria es volver atrás. Él quiere superar la izquierda identitaria con la vieja lucha de clases. Entonces, él dice, literalmente, hay que desempolvar la lucha de clases. Está empolvada la lucha de clases, hay que desempolvarla. Y ahora, para que vean lo perfecto que es, Abraham Berluga está escribiendo un libro sobre el loafer. ¿Puede haber algo más perfecto? No, imposible. O sea, Correa le debe, debe ser un sueño húmedo de Correa el que alguien escriba un... Pero bueno, con el correísmo, como decíamos, no hay que minimizarlos. Ya le fue bien con Arauz, luego con Luisa. Pero, y ahora, de lo que se sabe, de lo que he conversado yo, es muy probable que los candidatos sean o Abraham Berluga primero y luego Luisa, o al revés, Luisa y Abraham. Ahora, aquí hay una cosa que nos parece clave, ¿no?, que es la maldición del correísmo. Y la maldición del correísmo, paradójicamente, se llama Rafael Correa. Es como un peso muerto, cuya agenda ya no tiene nada que ver con el país, ni con los intereses de la gente, ni las necesidades. Y dale y dale que habla sobre que es perseguido, que no es prófugo, que en Bélgica, que mi mujer, que ni sé qué, que ni sé cómo, ¿no? Entonces, Correa no suma, no suma, porque todo de lo que habla es ajeno a los jóvenes y más o menos empata con sus antiguos fans, pero ya no suma, no suma nuevas voluntades, ¿no? Pero como toda maldición no siempre se cumple, no siempre se cumplen las maldiciones y quizás su contendor en el 2025, Daniel Novoa, esté tan débil que no sea un obstáculo para ganar. Bueno, o sea, yo sí creo que el correísmo podría ganar en el 2025 y vuelvo con los de San Brondón, ¿no? No se juntan. Sí. Antes yo quería hablar un poco sobre eso que estabas diciendo, de la maldición de Correa. Porque decías que las agendas de Correa que básicamente es su impunidad. No tienen nada que ver con el país y no tienen nada que ver con la gente. Más aún, las agendas de Correa no tienen nada que ver con los propios militantes del correísmo, porque en el correísmo hay mucha gente que quisiera, por ejemplo, un pacto con la Conaye. Por ejemplo, hay mucha identidad entre los grupos más violentos de la Conaye y los grupos que la misma Conaye movilizó en el levantamiento de octubre del 2019 y de junio del 2022, ¿no? Grupos de jóvenes urbanos de izquierda que adhieran al correísmo, que quisieran pactar con la Conaye y a quienes la figura de Correa les impide todo acercamiento a la Conaye. Y entonces, el mismo Correa está dinamitando posibilidades de alianza de su propio partido. Y a estos jóvenes, que son, por ejemplo, los que tienen tomada la Casa de la Cultura, son los jóvenes del movimiento mariateguista, esta gente que terminan votando por el correísmo. Pero a estos jóvenes, Correa debe significarles un lastre en el sentido de que si se atreven a publicar algún artículo con alguna teoría novedosa izquierdista, es probable, se arriesgan a que Correa les diga eso es un infantilismo de izquierda o cualquier huevada de esas que sabe decir. O sea, debe ser muy difícil atreverse a decir cosas con una figura tan inquisidora y un tipo que vela por la pureza del movimiento. O sea, debe ser muy difícil tener un Correa encima. Y hoy, hace poquito, Leonidas Diza hizo un llamado a la unidad y eso, y yo creo que difícilmente Correa va a... Dirá que es bueno tener una unidad, pero al rato menos pensado se le sale que ponchos dorados y ni sé qué vaina. Pero bueno, finalmente, Roberto, creo que es hora de hacer un resumen de todo esto. de todo lo que hemos hablado, ¿no? Veamos. Bueno, para resumir, empecemos por lo importante, lo que planteamos al principio. Nos va a tocar elegir entre dos formas de autoritarismo. Dos, que ante esta fatalidad, que es una fatalidad, las otras fuerzas han decidido bajar los brazos, ¿no? En el mejor de los casos, o apostar por el modelo autoritario para ver qué pueden sacar de provecho. Estamos ante las puertas de un nuevo sistema de autoritarismo y no hay nadie que se decida hacer un frente contra estos, ¿no? Son toditos de esos nombres de los que hablamos. Ninguno realmente está teniendo la visión y la... No digo que toditos, porque sí hay algunos que sí, pero no están teniendo como la visión de que es necesario reunir fuerzas para entregarle al país un modelo democrático que respete las libertades individuales y que nos vayamos por un camino menos abismal como el que nos plantean las otras dos posibilidades. Así es, no hay un compromiso con la democracia, eso es claro, salvo en candidatos tan solos y que son muy minoritarios. El tercer punto tiene que ver con la soledad de esos candidatos. El centro está partido en mil pedazos y esto es muy grave porque en realidad del centro depende de la democracia. Martín hacía... citaba la figura de Adolfo Suárez en España que es el ejemplo emblemático de cómo el centro puede salvar la democracia en momentos en que los extremos son irreconciliables y solo pueden conciliarse en el centro, incluso en ese proceso tan difícil que fue el de España de salir de la dictadura. O la concertación chilena. O la concertación chilena. O sea, es en el centro donde los extremos pueden coincidir y construir un proyecto de país. Y eso aquí no se da porque el centro está disgregado en pedazos y el fraccionamiento obviamente beneficia a quienes no tienen un proyecto democrático. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es ese fraccionamiento? Yo supongo que este es uno de los problemas de nuestro sistema democrático y esta es una de las urgentes cambios, una de las urgentes reformas políticas que necesita el país y que es tan simple. El centro está partido porque muchos candidatos se lanzan a participar en la primera vuelta porque es en la primera vuelta en la que se eligen asambleístas. Entonces, el candidato a la presidencia arrastra a sus listas y lo que hacen es, o sea, una candidata como González Nader, Andrea González Nader, sabe que no va a ganar. Es evidente, no puede no saber que no va a ganar. O sea, sabe que no va a ganar. ¿A qué aspira? A meter dos o tres asambleístas y con esos dos o tres asambleístas, o sea, es una miopía impresionante porque con esos dos asambleístas ¿qué va a hacer? Nada. O sea, esos dos o tres asambleístas van a entrar en el mercado de las minorías, de las mayorías móviles y le van a dar calabazas a los 15 días, no a los 15 días, a los dos días cuando se conformen las comisiones. Bueno, una cuarta conclusión ya para ir más o menos haciendo el resumen, seguimos sometidos al reino de los partidos de alquiler, de estos que decía, ¿no? Que producen una multiplicación de fuerzas porque hacen negocios de las elecciones. No les conviene ir uno solo, sino así por retazos, ¿no? Y eso eso es perverso. Sí, la sexta, ¿no? La sexta conclusión. Cinco, 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 te toca. La quinta. Ah, sí, es verdad, la quinta conclusión. Es la que les va a gustar. Y esto ya dejándonos de chistes, es el tema de San Borondón. O sea, tenemos la gran cantidad de actores que van a decidir el juego de estas elecciones pertenecen a un municipio que es no por casualidad el municipio debe ser, ¿no? El municipio donde están las mayores rentas del país, ¿no es cierto? O sea, donde está la gente con más ingresos del país. Y esto es así porque, a diferencia de lo que pasaba, por ejemplo, con Rol 2, con Borja, incluso con el mismo Férez Cordero, hemos llegado a un punto en el que para ser presidente de este país hay que ser millonario. o ser millonario o tener un aparato político millonario a fuerza de haber creado un sistema de corrupción como el correísmo. ¿Por qué el correísmo puede pararse a pelear con gente como Tópico, como Novoa? Porque es millonario, porque robaron durante 10 años para financiar sus campañas futuras, ¿no es cierto? Y eso que es parece obvio para cualquiera en Estados Unidos, ¿qué tiene que ser un candidato a la presidencia de Estados Unidos millonario para empezar? Eso aquí se está convirtiendo en un problema para la democracia y está ocurriendo lo que hemos descrito, o sea, tenemos un municipio en el que se está concentrando todo el juego democrático del país. Bueno, y la sexta y última que tiene que ver con nosotros, los que vivimos en las alturas, es, ¿qué carajos pasa con Quito? Sí, ¿por qué las élites quiteñas ya no quieren hacerse cargo de lo público? Desaparecieron por completo y vamos a ser sinceros, nosotros no tenemos la respuesta, yo no tengo las respuestas para decir qué pasó con Quito, porque Quito ya no tiene liderazgos, hay algunas posibles explicaciones, pero ninguna es del todo satisfactoria, ¿no es cierto? Hay una crisis de liderazgos en Quito que también es nueva para nosotros en nuestro tiempo de vida, yo recuerdo de las épocas en las que lo de cajón era que Quito tenga buenos alcaldes y Guayaquil no, ¿no es cierto? Eso se decía, eso cambió en la época de Férez Cordero y después de Férez Cordero eso ya no ha sido, Férez Cordero alcalde me refiero, eso ya no ha ocurrido, pero normalmente en todo el país se reconocía que Quito tiene buenos alcaldes, bueno, yo no sé cuál fue el último buen alcalde de Quito porque esto es un desierto y la crisis de liderazgo en Quito que afecta a la ciudad como proyecto de ciudad. Quito está en la lona. Quito está en la lona. Una de las cosas que yo puedo intuir es que hay un discurso nacionalmente aceptado que es el de la perversión del centralismo y ese discurso de la perversión del centralismo es algo que yo siento en la ciudad en la que vivo tiene un efecto vergonzante en el político quiteño, es decir, el político quiteño tiene este complejo de culpa de su centralismo, sea centralismo y eso lo inhibe de participar. Me parece que esa es una de las razones. Ahora, yo debo decir que Quito es una ciudad con una gran vocación nacional. Yo diría que espero que nadie me critique por lo que voy a decir. A mí me parece que Quito es la ciudad con mayor vocación nacional del país. ¿A qué me refiero? A que Quito es una ciudad primero que se orgullece de sus chagras, ¿no? O sea, Quito es algo proverbial decir que los habitantes de Quito vienen, que los quiteños son quiteños de todos lados. En Quito las identidades regionales diferentes, digamos, Río Bambeño, Cerco Encano, son muy bien recibidas. En Guayaquil es más difícil que un río bambeño ejerza su río bambeñidad. En Guayaquil la gente tiende a mimetizarse, mientras que en Quito las identidades se ejercen incluso más que en sus lugares de origen. Quito tiene esta cosa especial que es lo que le da el haber sido capital de la república desde hace 200 años ya. Y sin embargo, es realmente inexplicable quizás por eso mismo es que Quito como Quito se está disolviendo y no hay ningún proyecto de Quito. Sí, la verdad es que no tenemos una respuesta. Yo personalmente no tengo una respuesta para explicar lo que está pasando con Quito. Hay gente que dice que Correa apenas llegó a la presidencia logró lo que más quería que es acabar con las élites quiteñas. La verdad no entiendo cómo pudo haberlo hecho. Esto es una tesis que yo no me la compro por completo. Hay gente que habla mucho sobre el tema de los toros. A mí también me cuesta creer que esta sea una explicación. Pero claro, lo de los toros fue un golpe quirúrgico muy bien pegado. porque fue acabar con un fenómeno social, con un fenómeno cultural que sin duda afectó a la ciudad. Yo no creo que sea esto el motivo, pero yo sí creo que afectó a la ciudad. Aunque sí coincide con los tiempos, fue más o menos de esta época donde comenzó la disolución de la quiteñidad y la disolución de las élites quiteñas. desaparecieron, no digo que por esto, pero lo cierto es que han desaparecido los Rodrigos Paz, los Roque Sevillas, los Rodrigos Borjas, ya no hay líderes en Quito, no hay líderes. O sea, el Pavel Muñoz es una meba, pues. Es una meba. Es una meba o qué sé yo, la Paola Pavón, por Dios. Oyunda. Oyunda. O sea, ese es el tipo de líderes que tenemos ahora en Quito, ¿no? Y del lado del correísmo tampoco lograron consolidar, ¿no? Los Augustos Barreras, los Paveles Muñoz, no, no funcionaron y Quito quedó ahí tirado como un pañuelito arrugado. Sí, bueno, ya para cerrar, yo creo que me toca reconocer que soy pesimista, Martín. Sí, tú eres pesimista. Yo creo que nuestra democracia avanza hacia su disolución porque es un país que no tiene vocación democrática. No veo que nuestra democracia avance hacia ningún lado. No estoy seguro de que se mantenga como democracia con esta hegemonía del discurso y de los proyectos autoritarios y esta falta de convicción de los otros grupos políticos no autoritarios que deberían oponerse al autoritarismo y que sin embargo están dispuestos a pactar y pactan con ellos con los autoritarios por ejemplo en la asamblea o en cualquier otro espacio. Yo veo que hay una crisis de la democracia que es generalizada que se está dando en todo el mundo en Europa también en los países donde el estado de bienestar funcionó ahora tenemos una primero esta 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 enorme enorme reacción anti-occidental que se expresa en todas estas manifestaciones pro jamás por ejemplo en esto pro Putin en esta idea de oponerse a la única democracia de Medio Oriente para sustentar a un grupo terrorista que la está atacando me refiero al tema de Hamas y Palestina o sea ver centenares de miles de velos negros manifestándose en las calles de Londres es realmente inquietante entonces la reacción ha sido quizás la esperada estas elecciones últimas europeas en las que la extrema derecha se ha impuesto entonces el modelo democrático está funcionando incluso está fracasando o está amenazado incluso en los países en los que ha funcionado vean ustedes el caso de España España este rato está siendo administrada por una pandilla de chavistas o sea el chavismo el peronismo el modelo populista de la izquierda latinoamericana en cuya en cuyo diseño intervieron intervinieron intelectuales españoles ahora ha sido exportado a España e incluso están hablando de la posibilidad de hacer leyes de medios leyes de medios de comunicación en España que sean restrictivas como las que se han dado aquí si en esos países donde la democracia funcionó está en retroceso qué podemos esperar de estos países en los que la democracia nunca funcionó de esa manera entonces sí sí yo soy la verdad es que soy bastante bastante pesimista pero Roberto no seas pesimista o por lo menos no seas tan pesimista yo yo sí creo que la prensa independiente nos va a salvar vos crees que la prensa independiente nos va a salvar y hay una mayoría que aprecia este trabajo el trabajo de la prensa independiente y que habla y dice las cosas sin compromiso y sabe que hay que mantenerla viva para preservar la democracia yo creo que yo creo que la gente que está aquí por ejemplo y que nos ha venido a escuchar de una u otra manera sabe o piensa que la prensa la prensa no sé si nos va a salvar pero nos va a ayudar a salir de este hueco la sentencia del juez del tribunal de lo contencioso electoral que me absuelve de los cargos de violencia política de género que me imputa doña Diana Tamaín una de las cosas que sostiene es que la libertad de opinión y el libre el libre intercambio de ideas y el periodismo de opinión son uno de los pilares de la democracia eso es algo que se ha sabido por décadas en los países donde la democracia funciona bueno hay un ejemplo en esa sentencia yo creo que hay un ejemplo de que hay ciertos principios que están vivos y tú esperarías tú crees que la gente en el Ecuador aprecia la libertad de expresión y que la defiende yo creo que si la gente no apreciaría eso no habría un anticorreísmo tan fuerte y tan presente porque se nos ha dicho que ya eso se acabó que hay que doblar la página etcétera pero cada vez que hay elecciones siempre hay un frente que dice no esto no volvemos no queremos volver a vivir y yo creo que la gente tiene también una resistencia al autoritarismo yo creo que hay que ayudarle a que esta cosa no se deje consolidar y aquí hago un llamado a todos nuestros vecinos de San Borondón a que se pongan de acuerdo y que unan un frente con ese llamado creo que debemos terminar Martín aplausos aplausos aplausos